Hola, ¿qué tal? Saludos de parte de José Ramón Fernández. Estamos en Cronómetro. Un saludo para todos ustedes. El día de hoy tocaremos temas deportivos. Se juega, no se juega. Qué endeble es el fútbol mexicano que una pandemia como esta lo hace sobrar para arriba, para abajo. Las fechas, no fechas, no encajan, se encajan intereses. Bueno, todo lo que pasa en el fútbol de México. Y saludo con mucho gusto a David Faitenson. David, ¿cómo estás? Gracias. Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. En España la noticia es el retiro. Ya no veremos más jugar a ese delantero vasco, protentuoso, fuerte, muy profesional, que es Aduris, exactamente. No llegó a tener mucha notoriedad con la selección española, pero ha sido un jugador muy rentable en el Atlético de Bilbao, sobre todo, José Ramón. Bueno, tiene casi 39 años, Aduris, y es un gran goleador del Atlético de Bilbao. Un jugador típicamente vasco, rematador de cabeza, rematador de área, muy buen jugador. Bueno, José Ramón, te saludo con mucho gusto. Vamos a comenzar entonces con nuestro cronómetro de hoy, con temas muy interesantes para debatir. El primero de ellos habla del tema de la Liga MX, y la pregunta es si esta pandemia ha exhibido la debilidad del modelo de negocio de la Liga MX. Totalmente, totalmente, es endeble. Lo ha exhibido porque, primero, tomó a la Liga MX metida en un conflicto con el descenso y el ascenso. Terrible conflicto que fue a dar hasta el TAS, que no deja bien parado al fútbol mexicano. Bueno, segundo, porque los equipos no estaban, vamos, nadie estaba listo para una pandemia tan larga, y que tenías que cuidar y estar en casa constantemente, y para los equipos de fútbol es muy complicado. Sin embargo, hay otras ligas más organizadas, muy impecables, como es la alemana, como será pronto la inglesa o la española, que saldrán al campo de juego. Pero la de México es una junta, cancela la otra junta. Si, no, jalan unos, jalan otros. Hay equipos que no pueden jugar, hay equipos que sí pueden jugar, los grandes de arriba, los que están en la liguilla, los que no quieren estar en la liguilla. O sea, mostró que es un negocio endeble. Sí, ha mostrado una administración muy frágil, eso está claro. Por cierto, la administración de John DeLuisa está afrontando demandas por todas partes, demandas en, ya tuvo la demanda del Veracruz, la demanda ahora de la gente en Puebla por la irregular venta del equipo de Lobos Guap. También está afrontando el desconcierto de los equipos del ascenso, en este caso Correcaminos, la UDG y Yucatán, que están reclamando ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Sí, está claro que esta pandemia ha desnudado y ha exhibido la frágil administración del fútbol mexicano. También hay que entender, José Ramón, que el impacto económico ha golpeado terriblemente a cualquier tamaño de empresa. Es decir, todas las empresas de todas las industrias del mundo se han visto afectadas. Si hay una empresa sólida, por lo que ha ganado, es la Federación Mexicana del Fútbol. Debe tener guardado muy buen dinero para tratar de ayudar a la división de ascenso. Ni siquiera han dado un quinto, es pura mentira. Y a los equipos de primera división están esperando a ver qué pasa. Pero dinero, tienen dinero de los Juegos de Selección Nacional. Ni modo que lo repartan tan rápido, tienen dinero. Sí, mira, yo hablaba, el tema, obviamente, el mayor ingreso que tienen los clubes del fútbol mexicano en estos días, y qué bueno que así sea, es por los derechos de transmisión de televisión. Si hoy el fútbol mexicano tuviese un contrato colectivo, un contrato donde todos ganaran, obviamente, en diferentes proporciones, no todos ganan lo mismo en la Liga de España ni en la Liga de Inglaterra. Pero si tuviese un contrato colectivo de televisión, hoy estaría más protegido. Todos los clubes estarían más protegidos. Claro, pero cuando, dime, en 50 años o más de 50 años se ha hecho un contrato colectivo, jamás. No, 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 porque siempre se defienden los intereses de algunos, José Ramón, eso está claro. Un contrato colectivo, bien hecho, bien estructurado e inclusive copiado a la Liga Española o a la Liga Inglesa con montos de dinero diferentes, por supuesto, podría ser impecable distribuir mejor el fútbol mexicano e inclusive la Selección Nacional Mexicana. Sí, de acuerdo. Ahora, está claro que los clubes están metidos en esa situación, pero sí veo que la crisis, en la crisis se ve finalmente la fortaleza de una empresa, en la crisis se ve la organización de una empresa y el fútbol mexicano ha quedado lamentablemente en evidencia dentro de esta crisis. Por ejemplo, la decisión de desaparecer la división de ascenso en plena pandemia, me parece una tontería, un absurdo. Terrible, terrible. Tenías que haber postergado la decisión y decirlo, más adelante lo voy a analizar y punto. A la federación, las demandas, la exhibición ante el TAS, la carta a la FIFA, en fin, todo eso, al fútbol mexicano no lo hace bien. Ni la federación ni la liga se han comportado como, como lo que tú decías, como una empresa sólida, bien organizada, bien estructurada, con sus fondos listos para ayudarse en cualquier momento. No, todo lo contrario. Ha sido una desbordada cada quien por su lado. Y todas las empresas, José Ramón, en esta contingencia tienen un plan, un plan A, un plan B y un plan C. Yo hablaba con un dueño de equipo ayer y me decía, la verdad, David, no sabemos ni qué va a pasar. Ni con la liga de desarrollo, no sabemos de qué se trata, ni con qué pasaría. Tampoco nos han enviado todavía, por eso se pospuso la reunión de viernes para lunes, porque no hay planes alternos para que el fútbol regrese de acuerdo a la situación que se vive. Muy lamentable todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Lamentable. Pensábamos que los tiempos de democracia iban a ayudar, pero lo que han traído esos tiempos de aparente democracia o apertura. Bueno, hay más José Ramón que hace 30 años. Eso está claro. Hay más voces, más votos. Hay más que hace 50 años posiblemente, pero muy poquitito. La democracia sigue siendo la misma democracia de siempre. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo lo que creo por ahora, José Ramón, es que están esperando. Hay que entender muy bien que en el tema de la decisión que tendrán los directivos del fútbol mexicano hay dos situaciones. Uno, que lo único que están discutiendo, la gran polémica es saber si se anula el clausura 2020 o se va a continuar, se va a completar. La otra polémica no es polémica. La otra es tener un plan para un eventual regreso del fútbol mexicano. Todos los directivos, todos los dueños de equipos quieren regresar lo más pronto posible. ¿Sabes qué haría yo rápidamente, Fighterson? Se vino a la venta anoche a hacer un cuadrangular entre los equipos que están peleando el noveno, décimo, décimo, segundo, décimo, primer lugar. Un cuadrangular y ver cuál de ellos puede calificar. O, de plano, irse a la liguilla y ya acabar con todo. Bueno, hay muchas alternativas. Hay alternativas, inclusive hasta la cancelación. Bueno, había alternativas también para salvar la liga de ascenso y decidieron cortarle la cabeza. No, ahí la cortaron. Ya lo vamos, José Ramón. Ahí venía directa la orden. Córtenla. Vámonos, de tajo. Gracias, José Ramón. Saludos, buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que nos vea. Saludos, buenas noches o buenos días a la hora que nos vea 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 la